¿A quién tú ves, según las cartas astral, como el futuro presidente de los Estados Unidos? ¿Y por qué? Bueno, quien va a ganar las elecciones, nos guste o no nos guste, es el senador Barack Obama. ¿A ti te están pagando por decirme esto? No, no pertenezco a ningún partido político y realmente, lo digo públicamente, no pertenezco a ningún partido político, no tengo intenciones políticas partidarias y gracias a esto es que yo hago los estudios. Porque si pertenece a algún partido político, seguramente mi subjetividad me va a hacer orientarme hacia el líder del partido. O sea que Barack Obama es el próximo presidente de los Estados Unidos. Es. Es el próximo presidente. Así es. O sea que en enero 21, si no mal, va a tomar posesión de la Casa Blanca, el próximo inquilino es Barack Obama. Así es. Sí, definitivamente Estados Unidos vive un momento complicado, pero hay que tener confianza que para el final del año, justamente por el tiempo de las elecciones, que mi pronóstico es que Barack Obama vuelve a ser presidente. Ahí usted declaró en este programa, no me voy a decir, gravemente el programa, de que Barack Obama repite. Sí, el candidato que siembre en la mente del elector la figura de Lincoln gana, y pienso que en este caso lo va a hacer el presidente Obama. Ya.